¡Ey! Muy buenito, aquí soy Soko, un nuevo día estamos con más Dragon Ball Dokkan Battle Y bueno señores, hubo suerte fuera de cámara porque tiré un par más de multis Y en el último, ¿vale? Me salió el L, o sea, fue una tirada increíble, ¿vale? Me salió Yanemba, me salió el LR nuevo Gogeta y me salió los niños que tampoco los tenía O sea, una tirada increíble, así que por aquí tenéis el vídeo en el que, como veis, me he hecho un equipo de Super Saiyan Y bueno, está por ahí Buu de Estencia Legendaria, pues que le he metido para que soporte un poco Y bueno, pues vamos a juntar las parejitas, como podéis ver, los vellitos con los vellitos cuando se han transformado y tal Pero de momento los base con los base y los Super Saiyan con los Super Saiyan, ¿vale? Y luego los Goku por ahí rotando y el Buu por ahí, así que sin más, un equipo un poquito roto para disfrutar El evento nuevo, ¿vale? Vale, tengo todo el mundo junto luego, así que sin más vamos a hacer esto por aquí, ya está Es el evento, o sea, el evento es nuevo de Dragon Ball History, es de fusiones, guerreros fusionados Eh, tiene pinta de estar jodida las últimas fases, así que a ver si conseguimos pasarlo En principio deberíamos, pero bueno, es un equipo muy bueno Así que deberíamos poder pasarlo, deberíamos Tiene que haberme puesto en vez de tantas curas, quizás un Whis Porque tenemos un montón de curas de por sí en el equipo Así que bueno Lo que no me acuerdo era para transformarme con Gogete tengo que haber perdido vida O tengo que tener por encima el 80, ahora lo miro, no me acuerdo, tío Sé que... bueno, aquí los tenéis, vale, los dos juntos De Cocos Primero este Tienen enlaces perfectos prácticamente entre ellos, son muy buenos Eh... bueno, de hecho aquí lo veis, ¿vale? Menos Legendary Poker que es cuando ataquen, tienen todos los enlaces, ¿vale? Pues como os digo, para transformarlo, a ver Lo pone por aquí, ¿no? Sí, 70% más desde el cuarto turno, o sea que es fácil transformarlo realmente Tiene curación y nada, este básicamente es como el otro LR Como veis, reduce el daño, también es verdad que cambia esferas Eh... también obtiene más ki por cada Rainbow Es un poco... es parecido pero no del todo Y luego lanza adicional y tal Entonces bueno, tenemos aquí un montón de Rainbow Así que lo agarramos al máximo y Volanding, ¿no? A ver cómo pega, sin supor ni nada Y luego por aquí Así pillamos también esto Tenemos full de ki y lo reventamos Y luego ya transformarse, ¿vale? Estamos en el segundo turno Así que a partir de la siguiente vuelta tenemos ya la transformación Tres millones Bastante nice, eh, el asunto Sin dupe, recordad Enlaces al uno Tres millones de base Sin supor ahí, bien guay A ver El superataque del Goten no creo que amaba mucha cosa, ¿no? Nada, bien Aún así, pegan lo suyo en este evento, ¿eh? Hay que tener cuidado luego Vale La putada es que luego cuando lo transforme No voy a poder transformar a todos a la vez, evidentemente Hombre, si me quitan mucha vida Puedo transformar primero al... Al LR Bellito Que creo que era perdiendo vida Y luego puedo transformar al otro después de haberme curado, ¿no? Sería una buena strat, la verdad Porque si no me equivoco El Bellito era perdiendo vida, ¿no? Sí, teniendo menos vida O sea que puedo dejar que me peguen Ahora mismo Sobre todo a Bu Que le van a quitar bastante Que me baje la vida Y luego ya, pues El siguiente turno activar todo Creo que es una buena estrategia, la verdad Así que vamos a darle caña A ver si nos sale Y activar los dos de golpe Y luego ya separarlos Y juntarlos con los otros LRs Cuando se transformen Que no creo que me dé para todo Pero bueno A ver si me pega un superataque de casualidad a Bu Y me revienta la cara No va a ser que no, ¿no? He perdido algo de vida al menos Pero bueno Pensaba que iba a perder un poco más Podemos aguantar un turnillo más así Y luego transformarlo O jugármela Transformar a uno de los dos O los dos LRs a la vez, ¿no? Están juntos Se pueden transformar a los dos a la vez Vale Este puede ser ya un poco más peligroso Cuidado, ¿eh? Ya lo puedo transformar Bueno, de hecho los dos Puedo hacerlo, sí Lo puedo hacer Vale Entonces hemos perdido Justamente lo que hacía falta Pues vamos al lío, chavales Primero este Ha salido bien Y ahora si perdemos vida Transformaría a los otros dos De golpe En teoría Su papayito Y ahora viene su pegoyita Esta animación es mucho más Más top, ¿eh? La otra está bien Pero esta es top, top Y la música mola un montón ¿Cómo van de enlaces juntos estos dos? Pierden uno, ¿no? Pierden uno, efectivamente Pues Se va a pegar superataque aquí Entonces es mejor que lo reciba Vegito, supongo Ahí su pose Bueno, si llega Que igual ni llega Vale, pues bueno Gogeta Pega siempre con ventajas Por el que pegue crítico Y nada Hace mucho daño, la verdad Detecta superataque también Tres millones y medio Toma Ha pegado crítico Ahí va Vegito Cinco millones Vegito lo tengo al cien por cien, ¿vale? Este ya es otra cosa Es caso aparte Buena Me va a pegar superataque Me va a quitar bastante Yo creo, ¿eh? Porque Vegito tampoco es muy tanque Vegito mete los counters Es lo bueno que tiene Vegito A ver cuánto me quita Ah, pues me ha quitado poco Pensaba que me va a quitar más Este equipo está bastante roto, ¿eh? O sea, el bug es el más flojo Porque lo tengo de support y tal Para hacer la gracia Pero este equipo está muy roto, ¿eh? Vale Lo que pasa es que he movido mal Los personajes, ¿no? Tengo que volver a mover al Este tengo que dejarlo aquí Lo tengo que moverlo todo A la rotación entera Vale Goku es mejor ponerlo primero Ya lo sabéis Pero bueno No sé si me va a dar para transformarme A ver, yo creo que sí Que ya, o sea Los últimos personajes Que son Vegito Y los Gogetas Esos me van a meter Una buena hostia también, ¿eh? Bueno, cuando metan El Eza de estos señores En un futuro Madre mía, ¿sabes? Si ya después están rotillos Son viejos los LR Del tercer aniversario Creo que eran, ¿no? Pero están rotos Vale, nos van a pegar Superataque ahí Me van a hacer bastante daño Pero bueno Vamos al tope Que madre mía Que locura tú De aquí Buena rotación La verdad Al no haber pegado Con Vegito Me quitan bastante Lo que pasa es que este enemigo No creo que quite El Kaioshino No creo que quite tanto La verdad Vaya hostia La ha pegado tú De counter Nada, lo mata al solo Bueno Me ha quitado el superataque Aún así He comido los counters Vale Yo creo que evidentemente El siguiente turno está muerto Bueno, igual Incluso este Os diría yo, ¿eh? Porque Vegueta Creo que puede pegar adicional ¿No? Toma, crack Sí, lo mato seguro Este LR lo mata Bien Pues la idea es ahora Aguantar con vida Un par de turnos Con menos de la mitad de vida Para poder transformar Con los dos LR Y ya moverlos Para tener juntos a todos Es el objetivo, ¿vale? Me puedo salir mal Pero bueno Va a pegar ahí superataque Vamos a dejarlo así Yo creo, ¿no? Este va a perder más vida Que el otro Porque no tiene dupes Voy a pillar tampoco Orbes del color Es que voy súper rápido Con este equipo A ver, este Veguito Ya tiene que hacer bastante daño La verdad Ah, qué bueno Le he esquivado Lo bueno es que Ahora vamos a pegar Un par de golpes Un par de superataques Me voy a cargar un poco más De la defensa Porque a Goku Si le pegan Ya sabéis que pega otro siempre Si lo pones como primero, claro Porque si no No le pueden pegar antes Evidentemente Oh, me he esquivado Qué perro Oh, ¿qué ha pasado ahí tú? En la imagen El... El sprite Se ha ido a la verga Eso... Bandai son unas cuantas de ese Yo no quiero decir nada, ¿eh? Son unas cuantas de ese Bandai Todo mal, ¿sabes? Muy mal todo Vale, pues ahora Tenemos que mover ya A uno de los LRs Que probablemente Va a ser a Gogeta Para que coincida rápidamente Con el otro Gogeta ya de serie Para probar bien el personaje Y tengo que tener cuidado De que no me mate A poder ser A ver cómo va a pegar ahora Porque ahora tengo una rotación Un poco mala, la verdad Para aguantar con vida ¿Dónde va a pegar? No va a pegar superataque Solo me va a pegar a Bu ahí Vale, creo que podemos arriesgar un poco Creo que no pega superataque, ¿vale? Vamos a cargar todo esto Voy a curarme incluso con Orbes estos Porque voy a perder un poco de vida Y aún así Me voy a poder curar un poco Y con Bu también Vale Igual lo matamos antes de, ¿eh? Pero bueno Vale, había dicho que iba a mover a Gogeta Y soy retrasado, vale Lo sé Porque he dicho Es que si pongo primero a Bu aquí Me va a reventar Es que si no moría, ¿eh? O sea Si dejo a Yabu seguramente me mate Y a Bellito sin haber pegado también Bueno, al menos lo transformo ya los dos Y ya los voy moviendo Movemos a Gogeta ahora Al otro Gogeta y ya está Madre mía, que hostias pegan, ¿eh? Ahora con su por... Es otra cosa, ¿eh? Vale, counter Tenía que haber puesto en medio a Bu quizás mejor Pero bueno En principio vamos a aguantarle En principio Casi, casi, ¿eh? Bueno, doble fusión Eso es lo que os digo Si yo voy a poner a Bu primero me revienta Podría haberlo puesto en medio Y primero a Bellito Pero igual también moría, ¿eh? Doble Doble curación Esto es un mal gasto realmente de curación Pero bueno Así los transformo a los dos y ya está Y me dejo de tonterías Vale, Gogetas Eh, último Aquí Voy a poner primero a Goku Que defenderá mejor Tiene menos defensa en principio Pero puede hacer evasiones Y luego va a cargarse más Así que no sé Igual Bellito mejor Luego me voy a curar también con los orbes Creo Así que bueno Lo va a matar igualmente el otro Así que no sé con quién aguantar La verdad Supongo que con Goku Aquí Vale, dejémoslo así, chavales Lo mato a counter realmente Así que Ahí está Vale, perfecto Pues esto los tengo que dejar tal y como están Ahora Peligro Pero bastante peligro De hecho Va a pegar super ataque ahí Así que voy a mover ya Aprovecho y muevo a Bellito Gogeta debería aguantar bien Goku tiene muy buena defensa ahora mismo Para tanquear Así que Todo debería estar bien Debería Vamos a pegar el Ultra al menos Para hacer más daño también Me va a tocar hacerlo así Vale Ahora tendríamos el equipo ordenado Goku va a aguantarlo bien Solo nos quedan dos enemigos Que son muy, muy duros Por lo menos me pega el super ataque ahí Que quieras que no Pues se agradece Lo estamos viendo igualmente Con la transformación Así que perfecto Lo bueno también de los SLR Es que ves el El super ataque donde cae Que eso es super importante Y estos dos van a estar O sea Seguramente del evento de Dragon Ball History Que hay Estos dos sean los más duros que hay Probablemente Son LRs Y son Bellito y Gogeta Así que tienen que ser super duros Un millón Y no le he quitado ni una barra de vida Vale Me sirve Vale Le hemos quitado dos barritas A ver Gogeta A ver que tal aguanta los golpes Porque Gogeta no creo que sea muy tanque Sin dupe ni nada No creo Bueno Los básicos Los medio aguanta Teniendo desventaja Me refiero Vale Ahora tengo por aquí a Goku Y a Y a Bellito ¿No? Buena hostia La ha pegado Vale Superataque ahí Así que evidentemente Tenemos que dejar aquí a Goku 100% Y luego con Bellito Apañármelas un poco por ahí Y luego Buu Debería aguantar bien Por ventaja de tipo Así que no deberíamos morir La putada es que no tengo Para pegar bien bien Luego voy a pegar bastantes counters Pero bueno Vale Luego tenemos Dokkan Con Tenemos un buen turno No tenemos el super puesto Pero tenemos un buen turno A ver si de casualidad no morimos Vale Goku Debería hacer Un par más de cargas Debería aguantar bien Al igual que el otro Tiene menos defensa Pero deberíamos aguantar bien Así que no creo que moramos Este Este turno No debería Vamos Luego ya con Gogeta Así que tengo un poco más de miedo El enemigo Me refiero De momento vamos sin objetos Pero bueno Vale A ver cuánto me quita el super Bueno Aún así ya veis que hace daño El cabrón Me ha jodido eso Bastante Eso me ha jodido un poco Pero bueno Unos counters ricos Tenemos ahora el Dokkan Nos lo quitamos de en medio 100% con Gogeta Vale Buah aguanta Dokkan Deberíamos no arriesgar Y tirar Princesa Para poder tanquear Y hacer el Dokkan bien Porque además con esto No es máximo de aquí Pero bueno Ahora sí Con esto sí Los tenía mal puestos Casi Casi máximo Buen turno Poco se habla de este turno Vale Bueno Igual aguantábamos bien Los ataques normales Igual no hacía 100% falta Pero era por si acaso Bueno Y ahora se viene Un rival muy muy duro Que es Gogeta Que supongo que será tipo Fee Así que por lo menos Está Vegito por X Tipo CTR Aunque claro Al ser Fee El otro Vegito Va a pillar de lo lindo Creo que se me han acabado ya Los turnos Para identificar El superataque enemigo No estoy del todo seguro Creo que son 10 Toma crack Bueno Último enemigo Chavales Gogeta No No se nos ha acabado Goku ¿Cuánta defensa tiene Ahora mismo? 200.000 Y va a tener Un poco más Es que me da Un poco de cosa La idea es poner El equipo así Para que se carguen Todos Con el ultra De Vegito Bueno Pues que sea lo que Dios Quiera chavales Espero que no me reviente La cara al Goku Me va a quitar Un buen trozo Pero tenemos mucha vida Y va a tener Más defensa ahora Toma Primer count en un millón Ahí lo tienes Ahora subimos El ataque de los demás O sea que Vegito Le va a pegar Una muy buena hostia Más los counters También me faltan Un par de counters Con este Se nota la defensa Que tiene Con las ventajas Si le meto crítico Lo reviento Pero como no le meta Crítico No le quito nada De momento Bien críticos ahí Ya lo hemos bajado La mitad de la vida Ese no Ahí viene 5 millones Está bastante roto Este equipo O sea Este equipo Ahora mismo Es lo mejor que hay Cambio al Bu Por un Gohan O algo de eso Y ya está Y no me complico Toma Otro counter Nada Lo mata Lo mata Lo mata Los dos Vegitos Lo han matado Chavales Uy casi Bueno Goku no sé Cómo va a andar Más que iba El perro Bueno Pues Showcase Completito ¿No? No aguanta El cabrón Este no lo aguanta Yo creo Si porque lo ha esquivado Pero me carga la defensa Al menos A ver cuánto me quita Tendré unos 300.000 de defensa Casi o algo así Pues ha dolido un poco Vale Pues último turno Señores No debería matarme Pero Pero No quiero Correr riesgos Y nos despedimos Con Gogeta Así que vamos bien El Showcase Molaría más pegar con el otro Que no ha pegado mucho Pero bueno El Showcase Es del Gogeta nuevo Así que pegamos con Gogeta nuevo Parece que tiene buena defensa También igualmente Gogeta versus Gogeta Toma crack Ahora venga A dama por culo Y ahí estaría chavales Nuevo evento Más Showcase Completito Así que Muy bien Si además esto me gusta Favoritos Nos vemos Adiós Suspiense Tendré un toque Ese